El obispo Atilano Rodríguez ha manifestado públicamente haber presentado su renuncia al servicio de la diócesis al Papa Francisco. Pero normalmente, mientras el Papa acepta esta renuncia, nos pide que continuemos trabajando, como lo hemos hecho hasta el presente, pues al servicio, en este caso, de la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, para la que él me designó en su día. En palabras del propio Atilano, continuará viviendo la vida con gozo y alegría y seguirá colaborando en el proyecto del Sínodo Universal y el de Sigüenza, Guadalajara, agradeciendo a todas las personas que ayudan para que el obispo ejecute todas las acciones y obras que lleva a cabo. Yo mirando atrás, es un momento para dar muchas gracias a Dios. 51 años ya de sacerdote y 25 de obispo es una ocasión que el Señor me brinda para mirar al pasado y para dar muchas gracias a Dios, pero también para dar gracias a las personas, porque yo soy muy consciente que la labor del obispo es posible realizarla gracias a quienes colaboran contigo. Sería impensable valorar la misión y la actividad del obispo en una diócesis únicamente pensando que él es la persona que realiza todas las actividades en la diócesis. Yo si no fuese por la colaboración de los vicarios y por la colaboración cercana de los sacerdotes y de tantos laicos que están asumiendo responsabilidades importantes en las delegaciones diocesanas o en otro tipo de actividades parroquiales, sería imposible llevar adelante los distintos proyectos pastorales que nos hemos planteado durante este tiempo. Con 51 años al servicio de la iglesia y 75 recién cumplidos, don Adilano Rodríguez seguirá la cabeza de la diócesis hasta que el Papa Francisco contesta su petición.